Buenas tardes señores, vine de vuelta hoy a pescar aquí en la misma área donde vengo todo el tiempo miren nomás que hoy está lloviendo está lloviendo y me vine aquí a a esta piedra, me mojo la mitad y la mitad no, pero bueno, pues vamos aquí voy a resistirla tantito y no crean que porque pues andando en el agua pues ando mojado, pero pues andando en el agua corre uno más riesgo de que le caiga a uno un rayo por eso mejor me vine aquí a recargar a esta piedra chequenla, allá arriba está mojada todo eso, y aquí está goteando el agua y pues me cae me cae encima, pero bueno, pues al menos me cubro la mitad yo creo que para cubrirme todo necesitaría estar recargado en la piedra de la tortuga saludos para todos señores ahora hice otra ruta, ahora bajé por este lado derecho aquí al agua pero pues ahora apenas llevo cuatro ya dejé la atarraya de que lado no nos alcanza a mirar ya la dejé llevo cuatro pescados y como unos cuatro o cinco atarrayazos pero no, pues ahora parece que voy a llevar más poquitos que todo el tiempo pero bueno al menos en balde si Dios quiere no me voy nomás así con mucho frío porque esta ropa está mojada y la que dejé ahí arriba también está mojada así que pues ahora sí vamos a irnos bien mojados y allá está el fondo el rancho de Tacotán y ahí estaba cerrado ahorita el agua pero parece que ya ya dejó de llover también para allá ahorita voy a empezar a echarle más atarrayazos a ver si saco otro puño para irme irme pronto antes de que me joda más el frío porque ya estoy sintiendo mucho frío y está haciendo mucho aire también así que un saludo señores para todos que aquí andamos ahora en la presa de Tacotán saludos buenas tardes señores pues ya terminamos aquí la pesca salió muy poquito el día de hoy cuando mucho unos tres kilos pero bueno no fue de embalde la avenida y miren ya lo que ha bajado la presa muchísimo muchísimo llegaba hasta allá hasta aquellas piedras miren hasta allí y ya viene muy abajo y allá al fondo se ve la isla de San Cudro una partecita se le mira isla de San Cudro y más al fondo el rancho de Tacotán muy bonitos lugares pero miren ahora si todo lo que bajó yo pienso que ahora si tiene que haber bajado al menos de nivel de nivel tiene que ser alrededor de unos 40 metros y unos 40 metros porque si es muchísimo muchísimo lo que ya le bajó y está bien tranquilo de aire era de que hubiera hubiera salido bastante pero lo malo es que no estuvo soleado estuvo nublado eso también perjudica no es bueno para el pescado porque siempre tiene que estar bien soleado para que el agua esté calientita y el pescado ande en las orillas o por encima pero bueno pues de todos modos ya salió algo saludos para todos